Ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque saltar, interrumpir mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés Señor Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque saltar, interrumpir mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés Señor Ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque saltar y perder mi caminar, ayúdame Amanezaré hasta llegar donde tú estés tú, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque saltar y perder mi caminar, ayúdame Amanezaré hasta llegar donde tú estés tú, ayúdame Amanezaré hasta llegar donde tú estés tú, ayúdame